¡Suscríbete al canal! 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 deja de entrada de mensajes del corazón a direcciones que analizan en el triángulo y recuerden que pedimos apertura y es importante que nos cuenten un poco acerca de la situación y que pregunta les ayudaría a dar ese paso adelante pero a ver si se lo saben mejor Sí, hola Cometa les mandamos saludos a los nuevos y a los no tan nuevos también saludos Y bueno, les pedimos de favor a los que ya les hayamos respondido alguna pregunta en transmisiones anteriores les dan oportunidad a las personas que están integrándose con nosotros, también les pedimos que sean más descriptivos en sus preguntas no simplemente nos digan quiero un mensaje de mi alma o quiero un mensaje de mi alcángel o no sé, estimanos toda su situación, que es lo que les ha pasado por ejemplo que fueron a llevar al gato al veterinario y de repente el micro los dejó ocho cuadras antes y pasaron por senderos muy oscuros con gente que se veía muy rara y quieren un mensaje de sus ángeles porque no saben por qué les pasan estas cosas les sugerimos que sean más descriptivos que nos ayuden a bueno, también a conocer más la situación y a ser descriptivos abren la puerta a los ángeles o arcángeles o a los maestros que ellos también les puedan dar una respuesta entonces también elijan la respuesta que consideran que les va a ayudar más a dar ese paso adelante en su camino y bueno la visiten con nosotros va a estar muy divertido siempre nos la pasamos bien esperamos que ustedes también y que no nos caigan de sorpresa ya empezamos con las preguntas de esta semana porque tenemos varias buenas tardes a todos Gabriela Rosa Romero escribió en la semana ella hace una pregunta que dice así muy buenas tardes a todos quisiera preguntar a los seres de luz si estoy cumpliendo con mi misión de vida y si tienen algún mensaje para mí gracias por su atención lo que dice arcángel Miguel es que has abierto muchos senderos que muchos han funcionado y otros pareciera que no no avanzan que no es por ahí pero no tienes por qué ir con miedo o con desesperanza se ve que las cosas van a funcionar en su momento o sea todas las ayudas que da siempre es con la mejor intención pero siempre aparte de que de que ya lo tienes todo y que poco a poco las cosas se van a abrir y no tienes por qué tener tanto de mostrar quién eres y mostrar tu sensibilidad o sea no lo tomes como una debilidad eso te ayudará a abrir más caminos y a llegar hacia tu misión de vida o sea hay muchas cosas que aún puedes hacer y que vas a llegar a hacer pero necesitas resolver esta parte que te hace tan aprensiva tan insegura en el sentido de mostrar todo lo que eres toda esa sensibilidad y ese ese amor que puedes dar a otros te permítete expresarte desde ahí verás que nuevos caminos se van a abrir es el mensaje de Arcángel Miguel Grillo Bobo también es ¿se acuerdan de Grillo Bobo? pues no nos ha aclarado por qué lo de Grillo y ni lo de Bobo pero es ella y dice buenos días amado grupo un abrazo de luz a todos sin excepción quiero pedir el favor enorme de preguntar a mi alma qué puedo hacer para escucharla en qué puedo ayudarla y ayudarme yo a la vez a veces siento que a los demás ya no les hago falta tengo tres hijas y una nietecita de cuatro años es de mi hija menor su esposa me hizo tal dos hijas mayores no se llevan bien sobre todo con Azucena mi hija del medio por circunstancias ajenas se vinieron a vivir a casa en lo que encuentran otra vivienda y mi hija la pequeña espera otro bebé por todo esto los apoyamos mi marido y yo pero el ambiente es pesado ya que si hablo a todos a comer mi Azucena no baja si está mi vierno dice que no lo soporta y yo le digo que lo sobrelleve que perdone pero ella prefiere salirse y sé que eso incomoda a mi hija menor dulce y la mayor Perla trata de ser imparcial yo quiero que ellas estén unidas como antes pero mi vierno es pesado aquí en la familia mis cuñados y sobrinos no lo quieren el estar aquí en casa pues nos hacen a un lado y nos dejan de hablar yo trato de entenderlo ya que creció sin el amor de su madre los abandonó y su padre se fue desobligado y los crió su abuelita él se avalió por sí trabajando desde niño y ver a sus hermanas se llama Eduardo y es bueno en el fondo ver por sus hermanas quiero decir y es bueno en el fondo pero muy orgulloso yo lo quiero a pesar de todo porque veo a mi hija feliz con él que puedo hacer para amenizar esa situación gracias Alma gracias Mayuritzi eres bendecida tú y toda la gran familia de Lendo gracias lo que dice tu alma en la que habla primero dice que te enfoques primero en ordenar tu mente si ahorita estás en un vaivén en que simplemente percibes lo que está a tu alrededor pero no te estás enfocando en lo que tienes que hacer pero no tanto como una responsabilidad sino como una tarea obligatoria sino como algo que debes de expresar se enfoca ahorita en cómo puedes estar tú en paz a pesar de cómo está en la circunstancia cada persona se hará responsable de sí mismo y desde ahí puedes ayudarlo cuando tú permanezcas en equilibrio desde toda situación que parece complicada se resuelve cuando una persona pone la muestra cuando la felicidad renace a través de la risa de las sonrisas a pesar de cómo se están mostrando las cosas tú tienes una misión de sobrevivir las cosas de ayudar a que las personas dialoguen y lleguen a acuerdos pero te has quedado con tantas cosas de otras personas que ya tienes demasiada carga en tus hombros se quita esa pesadez porque simplemente hace que se llene de densidad tu entorno porque no lo estás no lo estás transmutando no lo estás llevando hacia la verdad sino simplemente te lo estás quedando eso es lo que dice tu alma y lo que dice Arcángel Miguel es que logras primero el equilibrio y desde ahí comienzas a actuar para que las cosas comiencen a tomar nuevas formas si ahorita tú estás atrayendo ese tipo de personas porque crees que de esa manera eres útil porque estás interesada en que las personas necesiten de ti es lo único que puedes dar para sentirte tú útil es tú es de tu virginidad partiendo desde que una virgen es pura y da eso para cada instante se muestra la verdad y ve feliz esa es tu tarea en este instante esos son los mensajes manifiesta amor si tú quieres que tu entorno cambie tú da la muestra de ello trata a esa persona acuérdate que en nuestra locura del mundo nosotros vemos ilusiones en los otros entonces tal vez los broncas que tienen tus hijas y toda tu familia es porque están viendo en tu yerno cosas que son de ellos pero se las están transfiriendo a él entonces la mejor opción que tú puedes hacer para que cambies es que tú seas el faro de amor en tu familia el ejemplo de amor poco a poco irá cambiando a los seres que están junto a ti si tú estás tranquila si tú te ves en amor como lo decimos aquí si tú te ves resuelta todo es como una pequeña piedrita que cayó en el lago y las ondas que va expandiendo van tocando a lo que está a su alrededor siéntete confiada siéntete tranquila tú lo has dicho tú ves lo bueno en él estás viendo a Dios en él porque al fin y al cabo todos tenemos esa chispa de enfad entre nosotros entonces lo estás viendo al tu yerno como a ti mismo como la parte de Dios que está en él síguelo viendo actúa en consecuencia haz lo que te acaba de decir tanto tu alma como el arcángel Miguel y vas a ver esos pequeños cambios pero tú estás de tranquila y estás en paz lo que sea que tiene unas cartas en las manos vamos a ver que nos dicen los ángeles ¿no? dice soy el ángel que aleja el desamparo y la soledad déjame entrar a tu vida sientes el alivio de tener protección del cielo te estoy dando una fuerza poderosa te doy fe y resistencia que es mucho lo que nos dicen que nos sintamos acompañados que ellos siempre van a estar con nosotros que nunca estamos solos que siempre pidamos su ayuda y que ellos siempre están ahí solamente que nosotros no le damos como no abrimos esa puerta para que ellos entren solamente se trata de abrir esa comunicación directa como un amigo como una persona que siempre está a tu lado y nosotros a veces le ponemos como una persona como muy arriba y ellos dicen bueno es que soy igual que tú solamente que tú no te has dado cuenta de lo que realmente eres entonces veámonos como ángeles que podamos ayudar a las personas y bueno para que nos sintamos más cerca de los ángeles los ángeles son bien divertidos también ¿verdad? sí ¿no les ha pasado que llegan los ángeles y les hacen costinitas? no eso no pero a mí sí me sofre ¿me soplan? sí me soplan sí pues es como una caricia ajá me encanta eso cuando lo siento ¿o que les tocan en el hombro? a mí me pasa eso que luego me tocan en el hombro o que por dos segundos como que me dicen mi nombre y yo sí ok está bien o a cada rato estoy viendo el once once estoy muy clavada en las cosas del mundo y de repente once once ajá ok está bien ya muy poco muy poco muy bien ¿siguimos con la pregunta? sí esta es de Alejandra es la primera vez que escribe así que es Alejandra Garrido Vázquez parece ser que es amiga de una de nuestras queridas hermanas Pérez ¿verdad? ella dice hola amiga mi nombre es Alejandra y les escribo de Chile mi amiga Cecilia seguidora de ustedes me suscribió que les escribiera ya ya le me contaron el chisme de que por aquí se puede les cuento que hace ya casi 17 años que mi madre dejó esta vida con ella se fueron muchas cosas y desde ese momento mi único sueño es poder tener contacto con ella saber cómo está si sabe de mis hijos y poder verla ojalá ustedes me puedan guiar y ayudar a canalizar todas estas inquietudes un abrazo para ustedes a la distancia lo que dice es que dice en paz todo funciona todo marcha dice lo que te causa tanto problema tanto conflicto es el tanto pensar que algo está mal que algo no avanza necesitas enfocarte en que las cosas fluyen no tienes por qué añorar tanto el pasado yo estoy bien y sé que las cosas se vieron como tenían que darse aunque así no pareciera en el momento y agradezco todo lo que has hecho por la familia y claro que conozco a tus niños todo todo a la distancia permanece a veces como burroso cuando te desapegas del mundo las cosas toman otra perspectiva otro significado no es que olvides sino que permites que las cosas sigan fluyendo y eso es lo que tú requieres continuar con el camino y ser feliz no cargar con culpas porque olvidas algo el amor permanece siempre así que no tienes por qué sentir que porque olvidas un detalle olvidas una fecha has olvidado esa conexión con ese amor eso siempre permanece no importa cómo se manifieste en el mundo tienes que dar mucho más y desde ahí enfocarte a nuevas posibilidades es el mensaje de tu mamá ella que habló del desecho y que se lo dijera a su hija le vendría bien a atender a la plática del viernes quieren hablar un poco de ello y el próximo viernes vamos a tener una plática exactamente del tema de desapego lo vamos a tratar obviamente porque siempre nos repiten mucho eso es decir es que tienes que desapegarte ya sea de alguna pues algún problema familia trabajo entonces vamos a hablar pues de diferentes tipos cómo desapegarnos para ayudarnos a resolvernos en el mundo porque muchas veces nos preguntan bueno y como lo hago lo quiero hacer entonces ya bueno ya están en ese paso de quererlo hacer lo siguiente sería bueno darles como algunos tips para poderse desapegar te invitamos que es el próximo viernes a las 7 de la noche por la Ciudad de México que para ella es como 34 horas más sí como 3 horas más esperemos que si hayas encontrado el horario adecuado y vamos a seguir ahora con más preguntas fíjense que este chico que escribe se llama Javier pero escribe por medio de una cuenta apestada de Facebook y él dice hola Marilisi te mando desde Guatemala un saludo mi nombre es Javier no tengo cuenta de Facebook personal qué raro ¿verdad? sí ¿verdad? sí he escuchado algunos programas de Lendu en YouTube y me parecen muy valiosos los mensajes que comparten muchas gracias por ello por acá solicito apoyo el año pasado el 10 de diciembre falleció un gato de 15 años muy amoroso que tenía en su casa se llama Chicho tuvo una enfermedad de hipertiroidismo y eso aceleró su deceso fue empezando la época de frío por acá y el día que me encontré tumbado en donde duerme comúnmente estaba inmóvil y respirando aún en ese momento maulló como saludándome y falleció en mis manos luego de esa impactante experiencia me recomendaron cremarlo por lo cual lo hice ahora tengo socialistas en la casa pero pienso que es más saludable liberarlas y consulta qué es lo más prudente o recomendable para tratar esta situación infinitamente te agradezco el gran apoyo saludos cordiales lo que lo que te podemos decir es que primero lo que dice Arcángel Miguel es que primero hablas con desapego esa gran relación duró años y te dio un gran servicio si aún te acompañas pero no necesitas un trozo de materia que te haga retornarlo dice porque lo que haces al tener esa parte de sí es hacer física esa conexión que no permites que siga su camino libremente sino que permanece de cierta manera ese hilo de conexión hay de dos tipos una siempre permanece y es la libertad la amorosa pero cuando pretendes que aún siga contigo de manera física lo que haces es que no permites que siga el camino natural para que su alma vaya y venga sino que simplemente permanece en un estado que ya no es para él lo más adecuado es que permitas que todo transmute que lo liberes desde la intención y desde la materia para que todo comience a regresar al ciclo entonces la compañía está el amor perdura pero necesitas comenzar a ver que las cosas deben de transmutar y continuar con ese ciclo es lo que dice el cáncer y cuente un chiste para que se rían todos él sabe el chiste a ver staff ayúdenos que se hace un chiste vuelve a contar el del pollito el pollito que iba a lo mejor ya se lo sabe iba corriendo por la frontera y corre corre y choga con el zorrito y el pollito le dice ay pollito bueno a lo mejor es un buen momento para que también lucía muchos asuntores no bueno listo a propósito de los del tema que nosotros estamos solicitando últimamente y es el dar y recibir estamos solicitando el apoyo de todos y cada una de las personas que nos siguen que nos ven con el apoyo en la página de Paytron paytron backslash lendu.com así es no paytron.com le hago al lendu porque porque nosotros estamos haciendo un servicio que lo hacemos con mucho amor que lo hacemos con mucho cariño precisamente porque también nosotros en este camino estamos abriéndonos al ala pero en este momento lo que solicitamos es una ayuda para empezar a recibir ¿por qué? porque queremos llegar a muchas más personas y para ello necesitamos pues unos recursos económicos así que los invito para que visiten la página y que nos apoyen pueden ser una sola vez puede ser eventualmente o puede ser siempre y la ayuda es a partir de un dólar como ven entonces el decreto de hoy tiene que ver con el dar y recibir y dice así yo soy la plena unificación de la luz y la paz de Dios así es así es así es ya ¿por qué digo yo que tiene que ver con el dar y recibir? porque cuando yo me unifico con esa luz y con esa paz que es Dios y que ya está en mí yo lo que hago es proyectar en el mundo lo que Dios es y lo que Dios nos ha dado como muchos regalos que nosotros recibimos diariamente así que cuando yo doy estoy recibiendo al mismo tiempo me permite recibir esos regalos que Dios me da todos hemos sabido que cuando cuando damos nos permitimos esa energía fluye y nos permitimos recibir así mismo nos lo devuelven bueno con quien ustedes con quien ustedes se identifiquen puede ser la misma energía muchos lo llaman Dios muchos lo llaman el universo o llámenlo como lo llaman simplemente es una ley la ley es de causa y efecto todo lo que damos vuelve a nosotros entonces como lo decía Maya ahora con el mensaje del gatico todas las armas van y vienen así la energía y así todo lo que nosotros estamos entregando desde nuestro corazón si lo hacemos desde el corazón y desde la unificación con la mente de Dios muy bien pues hablar y recibir y dejar que el flujo en las cosas llegaran su curso así todo es mejor no creo tenemos saludos nos tiene por ahí Gálata pero no estaba ni siquiera lista creo que los tengo tenemos saludos de Lelandine de Elvino de Luz María de las ampliendas frecuentes de Adonario Nora Dávila Lupita Dane Cristina son ocasionales tiene novia bueno que hay algunos interesantes en los que mencionan Alestá dice Lopita Dane hola chicas buenas noches a todas y Alestá ¿sabes? ¿quién es el chingico esto? Lupita Dane oye Lupita no hombre además ya se ganó bonos ya ves hasta cupones háganle la barba alestá también nos ayudó a la edad negra diferente hola hermosa chica hermoso guagua esta dicha chea bendiciones feliz cumpleaños gracias hazlo silencio ella misma también escribe en la semana nos dice algo nos saluda primero dice hola buenas noches querida mayoritzi bueno la saluda a ella así es una vieja ¿sabes? esta semana ha sido de muchos cambios y de buenas nuevas también de malas pues este sábado pasado nos dieron la terrible noticia de que mi sobrino Gonzalo de 17 años de edad hijo de un primo hermano lo asesinaron junto con la chica que se encontraba con él me gustaría saber si puedo preguntar sobre él si desea decirnos algo para control de sus padres y por otro lado pues me han pasado muchas cosas por las noches escucho ruidos como que patean una tapa rosca y la encontré en el piso de la cocina y cuando medito con tus post he sentido una fuerte presión en medio de mis ojos así como también la cercanía de una presencia y me han llegado mariposas y un pajarito de pecho amarillo y un gato negro se recuesta por fuera de la ventana de la sala y maullando mucho ah por cierto me he sentido con mucha ansiedad miedo y te comunico que mi esposo ya empezó a trabajar lo bueno que lo dejaron aquí en la ciudad donde vivimos y ya corró lo que le debían de varios meses estoy tratando de convencerlo para que me regale el curso como contactar con el señor superior te digo convenciéndolo ojalá y si me lo regale pues le dije a mi hermano y no me dijo nada bueno por el momento es todo muchas gracias por estar en mi vida te mando un fuerte abrazo yendo de luz bendiciones y para las chicas y para el mamá hermoso y el querido estar dicha lo chico también los amo muchísimo pues que barro nos contó un montón de cosas si me equivoco pero yo no vi preguntas acerca de las cosas que le pasan nos contó pero es que cacarían los huevos nos preguntaba si querías que le dijera algo al respecto nomás nos quería contar pues dice me gustaría saber si puedo preguntar sobre él si le sé decirnos algo para conservar esos padres sobre eso Arcángel Miguel dice que ahorita está en su proceso y que permita que las cosas fluyan que lo recuerdes no con dolor o con pena de cómo sucedieron las cosas no que le mandes luz y paz que es lo que más necesita ahorita para continuar en ese camino y ya porque lo demás era lo que yo decía que lo demás no me hiciste pregunta en específico pero qué bueno que te están pasando varias cosas para que te des cuenta de todas las cosas que ya te están rodeando y que se hacen presentes para que empieces a moverte se acuerdan de Carla Lira que primero nos preguntó que en su familia bueno nos contó que en su familia hay muchas mujeres que no pueden retener a los hombres con los que se casan que tenía miedo de que a sus hijas les pudiera pasar algo así y la semana pasada creo que nos contó de que su marido le está ofreciendo que trabaje con él en un sitio de internet aparte que tenía como varios trabajos también bueno pues ahora sigue la historia dice hola hermosas chicas amorosas divino guagua hermoso energético y alegre estás como miéndole toda la sal y la pimienta dice a nuestra visión todos son un gran equipo pues aquí cacareando el huevo he seguido los consejos de los seres de luz he podido vivir mi espiritualidad tomar decisiones desde el corazón evitando los juicios las quejas disfrutándome de enfocarme en lo que sí deseo ahora eso sí son avances bravo bravo híjole muy bien felicidad lo hice para dar el siguiente paso deseo aprender de la historia de nuestros orígenes y debido a la gran cantidad de religiones de información que hay en tantos medios que muchas o todas dependen de interpretaciones de unos cuantos y que al final de cuentas desafortunadamente muchos buscan manipularlos mi pregunta es ¿qué guía tomar estudiar? ¿a quién creerles y deseo conocer acerca de todos esos seres de luz de nuestro Padre Dios de Jesús de María y todos los maestros me falta tanto por aprender gracias de antemano reciban un gran abrazo de Dios gracias lo que te puedo decir antes de que te digan algunos maestros es que le hagas caso a tu intuición y a tu corazón y todo llévalo siempre a la perspectiva más alta ahorita estamos leyendo textos nos la pasamos agarrando cositas de aquí y de allá y estos textos siempre los relacionamos a cómo lo vemos nosotros desde el lado desde la perspectiva más alta hacia la unificación hacia el Padre hacia el amor yo creo que ese tip también te sirve a ti no importa tanto el medio sino hacia dónde vas hacia dónde está tu propósito y todo llalo para allá lo que dice el Maestro Jesús es que dice la verdad permanece simplemente es la interpretación de las personas las que intentan dividir las cosas pero realmente solamente es un sendero que lleva hacia la unificación que lleva hacia el amor y todo te va a llevar hacia allá cuando realmente estés lista para ello y no te desenfoques con cualquier distracción es en todo ve el amor y ve la manera en que todo se puede unificar y de esa manera cualquier texto o cualquier cosa que te llegue lo podrás como transmutar transformar de cualquier carbón a un diamante porque tú serás el medio ¿no? ¿qué tal? pero que te sirva el perrejaje de Maestro Jesús y esta Géneris me dice que me mandaron felicitar el jefe como así y no que cuente que esconda las orejas que esconda las orejas ya se puso roja ¿por qué me manda felicitar? ¿por qué me manda ¿por qué me manda ¿por qué me manda si me pone un pajo de roja? porque en este camino de tener más apertura y permitir que la energía femenina se manejiste ¿por qué andes a ver que toda mi vida me comporté como un hombre del cuerpo de una mujer? o sea más hacia pensamiento masculino o racionalidad entonces en este camino pues es para que pueda hacer un canal en este mundo pues esto es abrir tu energía femenina porque por algo nací en el cuerpo de una mujer entonces eso implica pues hacer cambios tanto en tu forma de vestir como en tu forma de actuar en el mundo entonces yo siempre fui como vestirme como niño así este pantalón muy tapadita casi casi cuello hasta arriba de tortuga y nada de maquillaje nada de arreglarme y demás entonces en este cambio pues ha sido eso empezar a usar así como que ropa más femenina vestidos zapatitos más coquetones arreglarte hay que comportarte como una mujer entonces por eso mandan una felicita al director que no se ha hecho y el zapato brillante no ni tiene zapato así que se le da zapato ay que los enseñe igualito el de semisiente lo siento me gustaron y dije esos son míos y no me importan los hombres y los hombres me hacen muy feliz me traen muy buenos recuerdos cuando yo estaba en el ballet entonces me recuerdan unas ballet niñas me gustan mucho y Adrián el signo y ya Adrián el signo Adrián el signo y ya otra vez otra vez otra vez otra vez hay que ir oh tu no estabas con él a otro no no pero esta triste más asociativa ¿no? ¿modelar? no te explico que es más dificil vida claro que tiene ese estilo de modelar bueno todo esto fue por eso mandan felicitar al director lo que estoy haciendo que lo siga haciendo va muy bien ¡Bravo! Es decir que Geraldine del vino no nada más manda a felicitar a alguien sino a alguien específicamente ¿A quién creen? ¡A la doctora! Ahí les va. Buenas noches, chicas Hoy mi primer saludo va a ser para Lucia ¡Adiós! Ya que cumplió años ¡Gracias! Espero que lo hayas pasado rodeada de amor Sí, rodeada de mis amiguitos Ahora sí, saludos a todas ¡Algo hermoso y amistad! Estuve viendo las entrevistas a Mayurichi y las transmisiones sorpresas y ya que he hablado del alma y que si no cumplimos nuestro propósito vamos a empezar a tener problemas y se le ha preguntado a mi alma ¿Cuál es mi propósito de vida? ¡Ay, bien! ¡Qué bueno que estás haciendo las transmisiones sorpresas! Me divierto mucho Ojalá que se des también Y lo que dice tu alma es que y se ve paso a paso comienza a abrirte y dice por mucho tiempo has intentado dejar a un lado la feminidad Por eso no lo sé Tu tendencia ha sido hacia no demostrar realmente lo que sientes por temor a lo que digan o por temor a mostrarte frágil sé que para tu misión de vida es necesario que abras esta fuente de sensibilidad de conexión porque no solamente haces labor hacia las personas sino también hacia los inocentes los animalitos así que son mucho más sensibles y tú puedes comprenderlo cuando te pones desde ese papel pero necesitas hacerlo de manera equilibrada para que realmente seas de ayuda y no solamente una carga o algo que está dejando sensaciones desde la dualidad desde el miedo la culpa la duda arregla eso simplemente enfocándote en la felicidad y desde ahí muestra todo lo que puedes dar si hay mucho aún que puedes abrir que vas a abrir si así te lo propones pero tienes que comenzar a dar esos pasos adelante a ser ventajos de tu alma Alex Vargas escribe la mía y de semana buenas tardes a todas igualmente saludos a lesa bravo 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 no les he dado de comer por esta vez pero fija todo cual pasa el pastel sus premios hay pastel ya dice en la clave cuanto el pastel al ratito lo traemos para partirlo aquí en frente mis inquietudes son las siguientes tal y como me recomendó Arcángel San Miguel he estado soltando todo aquello que no me correspondía llevar conmigo incluyendo mi exnovia ¿se acuerdan? si no, no, no no, espérate siempre ya incluyendo a mi exnovia a quien creía amar profundamente pero me di cuenta que era una relación tóxica ¿qué tal? llamarla todo tóxica ahora lo viene bueno ahora tengo la sensación de que me va a seguir buscando otra cosa es que deseo cambiar de profesión ya me estoy preparando para ello y estoy en la búsqueda de un trabajo diferente a lo que he venido haciendo los últimos 21 años sería un gran honor si mi amado Arcángel me pudiera decir si estoy en el camino correcto o si hay algo que deba cambiar o modificar Dios se las bendiga por su tan hermosa labor lo que dice Arcángel Miguel es que necesitas soltar y si todo llega a su tiempo y se va a acomodar como se requiera y si ahorita tienes un plan me puedes seguirlo pero no te cierres a otras posibilidades no creas que las cosas deben de ir solamente en un sentido sino que hay mucho más para dar o sea hay mucho más más caminos que se abrirán dice el trabajo no importa tanto si haces una u otra tarea sino más bien desde donde lo haces si realmente estás satisfecho contigo mismo lo vas a reflejar en cada una de las áreas de tu vida así que no pongas las expectativas en un trabajo en una relación o en las situaciones que se van a solucionar de manera mágica sino parte de ti mismo y desde ahí ya no va a importar qué es lo que pase afuera pero muchas veces se van a solucionar las cosas y otras veces no pero no es algo en lo que te vaya a afectar se puede ser feliz sin depender de cómo se muestran las cosas en el mundo a su mensaje de Arcángel Miguel a ver un comentario pues es que a lo mejor lo ves ahorita como una relación tóxica pero más bien ve lo que era que tenías que aprender algo y soltar que es lo que dice Arcángel Miguel tampoco te cortes como que esas relaciones y cuando en verdad la sanas o sea sientes como que la otra persona ya hizo el papel que tenía que hacer y la sueltas en verdad pues no es de que vaya a regresar no vaya a regresar ya eso ya no importa o sea no tienes que validar el que la otra persona te hizo daño o más bien simplemente bueno fue una enseñanza y tómalo como tal y sigue adelante y ya no veas hacia atrás ni que estuvo bien ni que estuvo mal simplemente pues agradece esa enseñanza que te dio y sigue adelante ya no esperes nada de ella y pues tampoco se trata de decir no es que ya no la amo digo puedes decir si la amo la verdad me enseñó esto pero está bien bendecirla que sea feliz y decirle que pues le deseas lo mejor o sea no pasa nada o sea tampoco se trata de estar o en el odio o en el amor y si la amas a fuerzas tienes que estar con ella es tampoco a lo mejor aquí no los han pintado así no es que si no estoy contigo yo te odio y lo peor o sea no va por ahí puedes estar amando a una persona y deseándole lo mejor pero pues tampoco se trata de que ay es que me hizo mucho daño decir bueno pues más bien que te mostró de ti que tenías que aprender y mejorarlo tú simplemente y se acabó y seguir el siguiente paso y recordar ver en la otra persona al padre que ya está en ella porque al fin y al cabo todos estamos conectados todos somos una imagen y reflejo de Dios entonces pregúntate si le estoy odiando a ella me estoy odiando a mí mismo porque al fin y al cabo los dos tenemos un mismo origen lo que luz le deseas el otro te lo estás deseando a ti mismo y como bien dijo Andy perdona suelta y libera yo también bueno retomando las palabras que le dijo la canción de Miguel ese soltar no es solamente soltar en la relación que nos estamos enfocando mucho aquí sino es soltar en todos los sentidos quisieron mucho hincapié en que te abras y que permitas que nuevos caminos se abran ante ti me suena más como de a veces ya cuando estamos tan hartos de lo que nos sucede es cuando le decimos dirigimos al padre y le decimos sabes que ya me rindo ya estoy harto de esto y me pongo en tus manos porque llegar a ese punto simplemente ríndete suelta todo suelta tus creencias y ponte en las manos del padre o de quien tú creas de la canja Miguel de quien quieras que te guíe y permite que los milagros se manifiesten en tu vida porque solamente cuando dejamos de agarrar las cosas cuando realmente soltamos es cuando un abanico de posibilidades se nos sale les voy a contar una anécdota personal ahorita que dijo nadie y todo esto soltar todo y entregarse al padre en una situación muy difícil por la que tuve que pasar hace muchos años finalmente me rendí por completo y poniendo los brazos extendidos hacia los lados como en cruz se puede decir lo cual no sé por qué lo hizo pero así me salió salió de mí espontáneamente decir padre en tus manos se encomienda mi espíritu ¿sabe qué pasó? y lo que les puedo contar es 100% si no que me parto un baile si fue de ella pero efectivamente se vino un rayo inmenso desde la distancia pasando desde muy lejos muy lejos llegando encima de donde ya estaba en la casa cimbrándola toda por completo para ese terremoto y se siguió de frente se siguió de frente perdiendo 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 esa fue la respuesta que obtuve en ese momento hablando de lo que tú también decías de los milagros entonces bueno pues ponerse en manos del padre puede tener resultados inmediatos de hecho los tiene y bueno sería buen momento que un maestro nos dijera algo ¿no? sí dice el maestro Jesús dice y de la añoranza hacia el mundo no lleva a nada dice muchos se han preguntado cuál es el verdadero camino y cuál es la verdad pero si la verdad siempre está en ustedes ¿por qué buscarla afuera? dice ¿por qué las dependencias al mundo hacia las personas hacia las situaciones? dice cuando las cosas parecen que no funcionan ahí sí se entregan a algo más dice pero no tienen por qué enfocarse en el mundo sino percibirlo desde sí mismo y desde ahí comenzar a ser si ya lo han escuchado muchas veces pero realmente lo han comprendido realmente lo han puesto en práctica cuando se separan del mundo ya dejan de darle importancia al cuerpo a las situaciones el cuerpo no solamente es el cuerpo físico sino todo lo que perciben como separado dense cuenta todo lo que manifiestan a través de su propio pensamiento a través de su propia fuerza no se han cansado de toda esa banalidad muchas veces manifiestan hay muchas cosas aún dentro de ustedes que pueden despertar pero están tan inversos en su vida en la desesperanza en las culpas y en los juicios que simplemente buscan a quien echarle la culpa y no toman la responsabilidad de su propia vida de sus propias acciones necesitan comenzar a tomar esa responsabilidad y mostrar pensamientos que realmente ayuden que sean amorosos y que no solamente sean para ustedes sino para todos los demás porque recuerden que todo se manifiesta y va a llegar el momento de la unificación para que todo llegue a la fuente primigenia de todo se va a mostrar realmente como es así que vayan en paz vayan felices y vayan mostrando realmente quienes son inocentes puros y amorosos ese mensaje de nuestro jefe yo lo voy a hacer Elizabeth Carina escribe y dice hola queridas amigas guagua hermoso y adorado bueno adorado está como están dice les cuento que como me indicaron hace un tiempo encontré trabajo en la escuela en donde estudié cuando pequeña y fui muy feliz ahora esta escuela recibe a niños con indisciplina muestran una actitud desafiante sin ánimo de estudiar y menos de respetar son groseros y prepotentes obviamente que no son todos pero bueno yo llegué con una actitud fuerte de aquí mando yo pero no es mi esencia yo soy más maternal y esta semana terminé muy agotada mi intera mi intera gruta es que hago sigo con esta actitud más rígida o debo buscar otras técnicas yo les pido mucha ayuda en la semana a los angelitos pero a veces es tanto lo incontrolable de la situación que me pierdo y no sé qué hacer gracias compañeros nos han lo que dice Arcángel Miguel es que sueltes el control de las cosas creo que ellas quieren comentar después de que yo no lo digo dice que como es afuera es adentro dice aunque tú sientas que no eres así más bien estás buscando estás sintiéndote que no puedes controlar las cosas y las situaciones que te están llegando lo reflejan así y se suelta el control y manifiesta lo mejor de ti dice con el amor vas a mostrar a llegar a mostrar mucho más dice no tienes que ser maternalista y no tienes que ser rígida tienes que ser amorosa dice y en qué en qué diferencia una u otra situación en las cosas que ellos requieren se te van a indicar si alguien requiere algo rígido así será y si alguien requiere una mano sensible así lo harás simplemente tienes que seguir tu intuición y no pelearte con la situación porque le estás dando el poder mientras que el arcángel me dice ¿y quién va? desde que dijiste que acabaste muy cansada desde ahí ya es un indicativo de que no era por ahí el asunto porque realmente si tú te preguntas realmente el haberte comportado de esa forma te hizo feliz a ti yo creo que ese es un parámetro en el que también puedes medir o sea si tú crees que tienes que cumplir un rol en el mundo en esa escuela porque la sociedad dice que solamente si los vas a controlar y eso es controlar y en realidad no te está ayudando ni a ti ni a ellos pues por ahí no es la cosa suelta el control y sigue tu intuición y sobre todo que no estás siendo auténtica porque ella decía que no era su manera o su forma de ser entonces lo peor pues o no lo mejor más bien lo mejor es ser auténtica y mostrarse así tal cual tal cual es la energía no miente entonces ellos lo que van a percibir es que si tú con tu actitud maternal sin dejar de digamos de ejercer una disciplina ellos van a percibir que en ti pueden encontrar una persona en la cual pueden confiar además míralos también desde el amor mira que hay muchos de esos niños que pueden estar en muchas dificultades a raíz de las vivencias en sus casas entonces es entender también la posición del otro y darle lo que el otro lo que el otro necesita lo que el otro carece como lo decía yo ahora dale lo mismo que recibir entonces si tú das amor lo que vas a recibir de ellos también va a ser amor y sobre todo pide ayuda porque con todo lo que ya te han dicho a las chicas te están marcando y te están diciendo que no va por ahí porque querer ir durito y retomando si puedes ir flojito y cooperando esta es la mejor oportunidad que te pudieron haber dado para poner en práctica el escuchar a tu voz interna y a tu guía tienes dudas no sabes para dónde correr pide ayuda te van a responder pero conéctate con tu corazón que puede mover más el amor o el control que es que es que es el padre puro amor puedes mover y hacer cambiar la perspectiva de este mundo si tú te manifiestas desde el amor porque el amor se siente es esa energía cálida bonita y más los niños la sienten son muy naturales están muy conectados si tú llegas desde ese punto de vista de amor en verdad y si lo aplicas vas a ver muchos cambios en ellos no tengas miedo o sea que te valga gorro lo que te vayan a decir las demás maestras o los padres o sea no si lo aplicas podemos asegurar los resultados 100% garantizados si no que les ofrezco una tacita también una tacita en esas miren esa bien recuerden que tenemos las tacitas las pulseras ofertas que están cargados con la intención para ayudarles a dar ese paso adelante le pondrán la intención que requieran y más por ejemplo en esta tenemos un mensaje que es del maestro Budar que dice la sabiduría ya es en ti solo aprende a mirar más allá dice es de manera perfecta expresar desde tu pureza y es de sireni y se dice la comida también es amor de guau hermoso y el pastel también es el amor ajá sí pero antes esto es importante porque parece que el arcángel Gabriel también le está hablando en nuestra última pregunta y dice atrévete a expresar tu ser y sé feliz totalmente pues pues cantamos bien algo ¿no? sí ¿cuándo dejarlo al último pobre? ¿cuándo le dejamos al último? ¿cuándo le dejamos que me botó? ahí voy ¿cuándo le dicen? dice en el silencio todo se muestra a veces es necesario que en su vaivén del día hagan espacio para el silencio dice no hace falta tanto un espacio de meditación ni algo así tan elaborado simplemente hagan silencio eso es lo importante dentro de sus actividades necesitan enfocarse y dicen cada actividad pusieran su montoncito de amor dice su intención los polvos amorosos la magia haría la diferencia ¿por qué la alquimia es eso? la transmutación la transformación de un material a otro el pensamiento es eso manifiesta le da átomos y le da fuerza para que todos se expresen en el mundo vea lo que los rodea y qué es lo que les gusta que no les gusta pero tomen acción eso es lo que más se requiere de ustedes que tomen el enfoque y hagan lo que vinieron a hacer aquí porque ¿a poco creen que vinieron nada más a entretenerse en el mundo y aprender lecciones y si hay mucho más que ustedes ya saben y que ni siquiera recuerdan pero ni siquiera se han interesado realmente o sí si están interesados en ello pues pongan pongan pasos adelante pongan acción que manifiesten esos átomos que ya es más que el tiempo necesario para ello que la comida es amor sí le quitarle a esto porque va a dar charolas o comercial al comer pues mire ya lo quitó pero ya le di un mordidón ya me lo iba a comer la del cumpleaños la tenía que morder ya lo hicieron por mí le toca el turno a la data perfecto durante la transmisión llegaron algunas preguntas Claudia con nadie nos dice hola quiero cambios en mí ¿qué me aconseja me algo? así directo sin dolor ¿qué es eso? no es pues el primer paso es la conexión ¿estás lista para ello? no es para es que las cosas vengan desde afuera si no necesitas tomar acción tú comprometerte para que así sea o sea no has visto cambios porque realmente no te has comprometido a hacer esos cambios necesitas hacer esos cambios ya varias cosas se te han indicado pero lo más importante es que te des cuenta de que es necesario que confíes en ti misma y que abras esa conexión de que las cosas que persigues que intuyes son verdaderas porque tanto has dudado que simplemente te has quedado estática no dependes de nadie más sino de ti misma se toma el valor para dar ese paso hacia liberarte hacia no depender del mundo es el mensaje de tu alma seguimos con Moisés Burini hola me gustaría más de nuevo felicidades pero se viene hola me gustaría una sorpresa para mí todas guapas especiales he tenido problemas económicos y de pareja a veces ya no soy muy comunicativo con mi pareja ella es 20 años menor será porque soy capricorniano pero a veces soy muy distanciado me gustaría el mensaje de San Miguel Arcángel gracias que es Arcángel Miguel es que no importa la edad y no importa la situación importa el amor es de el propósito es que tú te sientas feliz es de no importa si es con una persona o con otra o en un trabajo o en otro es de todo parte de ti mismo así que comienza a darle ese valor a las cosas realmente necesitas enfocarte en que las cosas pueden ser posibles y que así lo van a ser siempre cuando tú pongas en acción hay muchas cosas que piensas pero no haces no llegas a concretar porque tu enfoque no está en un solo punto sino en diferentes avenidas y se aprende a enfocarte en una sola cosa a la vez o sea paso a paso para que todas las cosas vayan avanzando y se vayan acomodando y se necesitan darte el espacio para que todo comience a acoplarse este es el mensaje de Arcángel Miguel perfecto continuamos tu mariluz bajamón saludos desde Colombia un consejito para mí tengo un hermano desaparecido desde hace 8 años no sé si pensar que está muerto vivo un abrazo ok lo que dice Arcángel Miguel es que es que sueltas la situación las cosas pasan por un camino de vida yo sé que es difícil y que no te has hecho a ninguna idea y tienes miedo de hacerlo pero recuérdalo con paz y siempre mándale amor para que esté donde esté encuentre el camino a casa la verdadera casa que es donde permanecen siempre unidos ten paz que él está bien pero siempre necesita de ese cobijo de los seres queridos no solamente de ustedes sino de todos los que lo rodean pide para que el camino se ilumine y todo se muestre de manera clara es el mensaje de Arcángel Miguel continuamos con Irene Carvallal hola como están sería pedirles un consejo de los días para mí gracias ya ya ni un besito ni nada qué pasó con la apertura ya íbamos cambiando la pregunta es nueva me parece si es nueva le damos chance bienvenida bienvenida es broma pero nosotros decimos que es mejor la apertura que nos cuentes un poco acerca de la situación y la pregunta que te ayudaría dar ese paso adelante en tu vida y lo que dice Arcángel Uriel es que está sostenida que la situación es muchas veces parecen asfixiarte de tantas cosas que hay pero no tienes por qué dudar que vas a poder con todo porque no es que te llueva sobre mojado simplemente le estás poniendo la misma atención a estas situaciones y necesitas renovarla y se hace el trabajo desde ti misma si siéntete segura porque las cosas se van acomodando aunque ahorita no lo veas de manera clara verás como el panorama se va a abrir para que las cosas se den se van a dar en su momento y las ayudas llegarán pero necesitas abrirte a esas posibilidades y no te no temas de mostrarte sensible porque no tienes por qué cargar con todo siempre tú sola para que el alcance lo diga continuamos con 10 GB me siento fuera de mí y muy sola todo me sale mal y ya no tengo fuerza mis hijos es lo que más me preocupa y si yo estoy mal ellos están mal solo quiero un consejo de Arcángel Miguel o mi mami que ya no está con nosotros siento energías muy negativas en mi vida y en mi propia persona siento presencia debajo hasta esta suena bastante lógico lo que siempre decimos es que cuando vibras bajo ya sea en juicio o en tristeza todas esas son vibraciones bajas y lo que vibras es de la misma frecuencia lo que necesitas es subirte y ahí entra la voluntad que tengas para hacerlo porque si tú misma lo ves como difícil así lo haces comienza con cambiar esa idea de ti misma y comienza a ver que mereces lo que dice Arcángel Uriel es que por mucho tiempo te has maltratado porque has sido muy dura contigo misma y crees que no mereces no mereces la atención y no mereces el cuidado porque te has cerrado mucho a simplemente dar y a mostrar que siempre lo puedes todo y que tienes que dar todo y acomodar y todo muy esquemático rompe tu esquema porque si no te has dado cuenta no está funcionando ahorita tienes que abrirte y sobre todo aceptar la felicidad para que las cosas comiencen a acomodarse todo parte desde tu fuerza de voluntad haz con desapego y sobre todo ponte en el papel de los ángeles mírate a ti misma como si te vieras desde los ojos de un ángel que pensarías de ti y que cambiarías desde esa perspectiva es lo que dice el ángel Julián yo le podría decir que se sienta merecedora de ser feliz que es digna o ser hija de Dios y lo tiene todo lo tienes todo eres hija del padre nadie más que tú merece ser feliz pero créatelo desde el corazón siente que que mereces ser amada en cada una de las células de tu cuerpo de tu mente y desde ahí vas a poder encontrar ese impulso que requieres para poder dar tu paso porque tú bien lo dijiste si yo estoy mal mis hijos están mal si tú empiezas a vibrar en amor obviamente subes porque no hay nada más poderoso que el amor y es otra vez como una onda que se expande está haz para ti y haces para todos pero no solamente para tus hijos sino también para todas las personas que están en contacto contigo y obviamente por ende como debajo hasta no les gusta el amor porque no va a ir a hacer que se resuelva y vengan las largas pues se van a ir entonces o se resuelven o se van muy de otra entonces ahí tienes sí estoy intentando convencer a Aguagua de que me gustaría hacer una pregunta por mi pareja me ha hablado sobre que en este último tiempo ha sentido mucho miedo y energías muy bajas a mí me ha dado mucha pena saberlo y ganas de ayudarlo entiendo que es su proceso y camino y me encantaría ayudarlo pero sé que también lo debo respetar habría algún consejo para mí y esta situación un abrazo estoy muy contenta de verles están todas muy bajas pero además dice algo más dice hola hermosas chicas querido está querido está fe dijeron saludos desde Alemania estamos trasnochando he despertado algo pasado de la hora pero estoy muy feliz de verles un rato por primera vez en vivo muy emocionante que bueno Natalia era la misma Natalia si era la misma mira que diferente pues si como tu misma sabes es un proceso así que mandalo a que escriba ya lo orientamos le jalamos las orillas como así a que dice arcángel miguel para ti es que siempre tiendes a jalar las cosas de los demás pero no sientas que lo estás ignorando o que estás perdiendo algo por no por no ayudarlo como tú quisieras respetar su proceso es parte de ayudarlo lo puedes encaminar más no lo puedes obligar pero cuando tú pones la intención tú pones el ejemplo las cosas comienzan a brillar se ve feliz como si todo estuviera bien y poco a poco verás un cambio porque tú eres una luz que ilumina el camino percibete de esa manera y lograrás un cambio en otra persona simplemente con las ganas de vibrar de la misma manera que tú lo haces el mensaje de Arcángel Miguel pues fíjense que María dice a Roxángel ¿cuándo nos comparte otra de sus pinturas? porque se me hacen muy inspiradoras y reveladoras yo las sé espero que la próxima semana es que hemos estado con mucho trabajo con la página de May ya va a haber igual ya sale en una semana pero platica el jacaré al huevo ¿qué es eso de la página de May? la supa no supa no supa no supa no supa no supa no supa bueno esta gallina no sabe a ver yo lo menciono esa gallina si va a salir ahora que conozcan un poco más acerca del proceso no de más de más de cómo es que fue siendo guiada en este camino y que con la intención que tiene de poder ayudar a más personas y llegar a otros más que están buscando ayuda pues ya próximamente va a tener su página web donde van a encontrar información sobre ella las formas en que ella puede ayudarles así como algunos de los productos que nosotros hemos hecho para ustedes con mucho amor eso es a lo que se refiere el rexán que estamos trabajando en la página de Mike para que próximamente ya pueda estar a su disposición y la puedan consultar además con su propio dominio ya sí sí ya de ahí también es el correo que ya les he estado compartiendo de contacto arroba mayuritsin.com entonces la dirección ya tienen ahí la pista de cuál va a ser pero está en construcción pero esta semana hemos estado trabajando arduamente sí pero pues en esta construcción está en proceso de este apertura a la comunidad hay maneras de cacalear el huevo hay que por cierto hablando de cacalear el huevo el 3 de abril le recuerdo que tengo la segunda entrevista en radio de internet que es Planeta 2013 es una página de Twitter también en Facebook que tiene en su página también que puede ver a través de ese y una mía las van a ver en ese Facebook la internet acá no sé qué es es bueno ya está la dirección repitamos entonces la la entrevista es el 3 de abril 12 del día Planeta 2013 a través de Facebook y ahora Ciudad de México ah sí o por el Facebook de Selena la mente está por ahí les puse la la invitación y los los diferentes links donde lo pueden acompáñenme no sean no sean así oye oye me va a acompañar ahora sí me mandaron Solita estamos contigo en el otro nivel con el otro parra y ya les vamos a platicar otro huevo para que vétaro ya tenemos planes para ir para allá pero ya cuando esté más concreto todo les contamos en específico el huevo ha querido su mensaje por eso es cual voluntariamente obligatorio es que tenemos mucho calor ya llevo la primavera y a México sí por eso hablamos de minifantes lo que dice Robert no es que para que tanto problema si la felicidad está al alcance de todo porque los humanos se complican tanto la existencia pensando en una u otra cosa yo me entiendo porque andan por el mundo como como zombies como vagando ni siquiera van enfocados no se no se conocen a sí mismos no conocen a los demás y los evaden no se saludan en la calle como nosotros la próxima vez que una chica guapa voy y la salud como los perritos está tan literal ahora sí yo no lo malinterprete es como el chiste de la vaca huele a cielo como hacen al vaca cuando le huelen la nutra así así ¿sabes qué? ¿sabes qué? sí pues sobre el diario cultural encontramos con el guaguay que es lo que las cosas serían más sencillas si se conocieran unos a otros pero quizás no desde lo físico sino desde el corazón que abramos esa conexión y las cosas pueden resultar mucho mejor se hagan el intento a ver qué pasa y es el mensaje del guaguay hermoso y ya me votó otra vez pues me gustó mucho su mensaje el mejor de la noche el estelar de la noche fue el guaguay el que ni quería estar aquí ay ya veo que trae su collacito de dreams y elaborado por a Diana en la estrella de los collacitos para el guaguay y le gusta hacer sienta para que se lo ponga ¿cómo va tu gato? mejor ya salió de la fase peligrosa por así decirlo ya está bien ya está tranquilo ya se me quiere escapar dice que quiere ir a buscar gatitas pero digo que no que tranquilo que si te de tan quito todavía hay que ponerlo más guapo pero ya saben cómo son los gatos si necesitan que alguien pierda tu carrito Lucía esta semana tuve una experiencia que no 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 me dio ni frío ni calor me fui con Max para el supermercado a mi guaguay Max Ramiro Max ya se van a conocer el próximo mes sí vamos a cambiar de guaguay pues resulta que el muchacho se voló se escapó se voló sí yo salí del supermercado y la fechera con mi guapo estaba solita cuando no me dio ni frío ni calor estaba ahí una muchacha y yo ay usted así todo fresca que oiga usted me ve el perrito que estaba ahí con el en esa pechera que si ahí el otro de mi mamá salió corriendo y mi mamá corriendo detrás de él imagínense y yo ay ya después mira a la vuelta del supermercado fue que me dijo a ver cómo se estudió más porque se iba yendo porque me iba dejando divertidos los perritos ya nos vamos a ir despediendo sí a comer es fácil recordamos el evento que vas a tener nuevamente sí va a ser el 8 de abril en punto de las 11 de la mañana en el centro naturista pandora el curso va a ser con el tema contacta tu alma y tu ser superior y ya te sabía ocupo para el online pero ya no así que si están interesados en que habrá otro pues háganmelo saber para que ya llegue a ver esa posibilidad y no se atrasen para inscribirse al presencial porque ya también hay varias personas que están interesadas no me estoy esperando a que me depositen y me depositan pues ya también se cierra ese entonces pues ahí vamos moviendo las cosas iremos abriendo más posibilidades pero por ahora solamente están estas cosas así que llámen ya llámen ya sigan informes y ahí hoy no hoy no voy a llamar hoy no pues Geraldine Geraldine Dardino dice mayurice sí por favor abre otro curso ah muy bien también Lupita Dami me dijo Geraldine a ver quién más dice yo la Karen el huevo bueno verdad nada más levanten la mano o la patita la patita y saludos en la calle también normal normal no digo normal no digo normal por favor si ya no está un siglo XXI ya entonces ahora si nos despeguimos nos vemos la próxima se vuelve a un punto de las 7 de la noche hora ciudad de México o el viernes también ay fíjense 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 antes si no se los voy a estar recortando en nuestra edición ¿de qué van a tratar el viernes? el desafío y qué de qué manera nos puede ayudar el desafío para restaurarnos y bueno todas vamos a hablar sobre un tema en el físico va a estar muy interesante pues ahí los espero aparte en el lugar porque es viernes santo si muchas veces los viernes son santo todos los días todos los planes son suerte y más el quince bueno ahí conéctense con nosotras ahora si nos despedimos empezamos con Adri yo soy Adriana yo soy Lucía yo soy Rosaje yo soy Emery yo soy Mayrith y ya no les hicimos todas nuestras páginas pero visítenos en la página delendo.info con todas nuestras participaciones ahí está el confedio de los videos de la semana meditaciones canalizaciones secretos conocí ahora con los ángeles con Dox Ángel el primer escrito de Adri aún no estamos esperando el video pero ya mandó su escrito vení con sus escritos vean acá Mark siempre May está Frank y ya acabé con los escritos bueno tenemos varias cositas así que ay y Andar también está y Mayrith también está por ahí no sé no veo tiene que ver con la semana santa no veo no tampoco sí un chiste ahhh dice feliz semana santa gracias te hablo el viernes santo bueno para cerrar era chiste y el pib bueno ahora sí nos despedimos ¿qué? ¿te encantar o qué? ahhh aquí gozamos con un palito untado que hay que untar el palito que hay que echarle mayonesa al camarón que fue eso de las malitas a la buena la tuya la tuya pídeme 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 lo que quieras que yo soy que yo soy tu santo de cabecera pídeme 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 lo que quieras que yo soy que yo soy que yo soy pídeme 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 lo que quieras 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 pídeme lo que quieras